El laboratorio de preparación de huesos Soy John Ososky y estoy a cargo del Laboratorio de Preparación de Huesos del Museo Smithsonian. Tenemos la colección más grande del mundo de especímenes de historia natural, incluyendo un gran número de esqueletos. Este es el laboratorio donde se limpian y preparan las colecciones. Podemos recibir el especímen ya pelado y destripado y secado, o lo hacemos en el laboratorio. Una vez que el especímen fue secado y es un hueso con carne seca pegada, se lo doy de comer a mis escarabajos derméstidos. Los escarabajos son un poco quisquillosos. No son tan fáciles de criar para alguien por cuenta propia. Les gusta tener una temperatura cálida, les gusta estar en un ambiente húmedo, les gusta tener una dieta constante de comida. Pueden completar un pequeño cráneo de ratón o una pequeña ave en unas horas. Uno siente que de alguna forma está contribuyendo al conocimiento humano acerca del planeta en el que vivimos. El conocimiento de la raza humana sobre el planeta en el que vivimos. El conocimiento de la tierra. El conocimiento de la tierra. El conocimiento de la tierra. ¡Gracias!